La policía ya va a ser presentada, lo que bien lo mencionabas, se le trasladará al ministro de Gobernación, hay que discutirlo en el Ministerio de Finanzas también, para readecuar un poco el presupuesto. Exacto. Pero es importante, en reforma policial hemos trabajado tres temas básicamente de una manera muy a fondo. Uno es la capacitación y profesionalización de la policía, y para eso ya hay decisiones y acciones concretas. Una escuela de oficiales que se aperturó en el 2012, 2012, ya se fue la primera promoción, en esta participaron agentes, o escala básica digamos que son agentes, subinspectores e inspectores, que ya tenían una licenciatura o un proceso muy estricto para el ingreso a la escuela, y ya se graduaron. Estos ya eran profesionales y además sacaron una licenciatura, en ese año, en ciencias policiales, con una especialidad policial comunitaria. Estamos redireccionando todo el trabajo hacia la prevención. Y esto va, es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Gobernación, con la policía y reforma. O sea, somos un solo grupo trabajando, los policías están participando de este proceso, y hemos tenido acompañamiento de policía colombiana. Antes de seguir discutiendo de la reforma policial, porque sí es un tema que a mucha gente le interesa, es un tema que se ha manejado en diversas campañas, se manejaba también ahora, cuando fue electo presidente Otto Pérez Molina, y claro, es un elemento muy importante para el Ministerio de Gobernación, para el país. Pero antes de eso, queremos ver una nota de lo que piensan los expertos del aumento salario La Policía Nacional Civil es una de las instituciones con mayor desconfianza en la población guarenteca. Los bajos salarios obligan a los agentes a comer debilícitos e involucrarse a bandas organizadas que operan en el país, según analistas en seguridad. Prueba de ello son las diferentes capturas que se han realizado en las fotografías. Todas estas deficiencias son el resultado de los escasos recursos asignados a esa institución de seguridad, según Lorena Escobar, analista de Asil. La confianza en la población está pendiente, los índices de confianza que goza la Policía Nacional son bajos. Hay cuestiones pendientes como la mejora en el ambiente de trabajo del policía, la dignificación al policía, y obviamente el resultado. La población sigue pidiendo resultados inmediatos. La analista resuelve también aspectos positivos dentro de la institución policial. La investigación criminal y la tecnología utilizada en diferentes operativos son aspectos que sobresalen a pesar de las deficiencias. Se observa un crecimiento de agentes debido a la graduación de nuevos agentes y promociones, la creación de la escuela y la academia y el fortalecimiento en el área profesional. Sin embargo, hay muchos pendientes. Vemos también como aspectos positivos que se preocupen por eliminar todos aquellos agentes dentro de la policía y los pongan a disposición de los tribunales de justicia. A decirles, Cobar, la reforma policial dará resultado a mediados y en largo plazo, siempre y cuando no se reduzcan los recursos y se dignifiquen día a día los elementos policiales. Elemento esencial, dignificar al policía, a la gente. ¿Cómo empezamos dignificándonos? Porque ciertamente hay que admitirlo, ¿no? Son de las personas que quizá en la población o aflanteca causan mayor desconfianza. ¿Cómo empezamos a dignificar a la gente? La policía nacional civil nace en el 97, después de los 5 años más, más a la vida, 4 años como acompañamiento de la Guardia Civil Española. Luego entra una administración del presidente Portillo y rompen la carrera policial y nombran a un civil. Entonces la policía, siendo una fuerza de seguridad, ha obedecido a la política partidista. Entonces los ministros vienen, cambian la organización, ponen, quitan. Entonces no ha tenido realmente la dignidad del laboral. Esa es parte también de por qué el policía no sabe qué va a pasar mañana. Con esta administración tenemos muy bien definida la ruta de la reforma y sobre todo la institucionalización de la reforma. Para dignificar al policía mejores lugares de trabajo. Como reforma hemos avanzado en 64 sedes y tenemos programadas para este año alrededor de 70 más. Tenemos programado también, y ese es un plan piloto que vamos a implementar para que tengan patrullas en Fernando y cicletas y todo. Poner un mecánico por cada comisaría, que son 27. Bueno, les hemos dado computadoras, ya tienen internet en todas las sedes policiales de forma de 750. Y se sigue apoyando. Se sigue apoyando porque eso es parte de la administración. En los cursos de ascenso, las escuelas ya formales, con diplomados, con respaldo universitario, se va a aperturar también la escuela de cuatro años. Los estudiantes de cuatro años se van a dar una licenciatura. Ahora, ¿qué queremos? Llevar la propuesta de la ley OCR, y ya está el borrador, para institucionalizar la reforma. Este no es un tema de un periodo. Este es un tema que tiene que continuar y es un tema policial. Este es un tema que la población tiene que asistir, defender y que se cuidar. Hace unos días nos acompañaba Renzo Rosales, la analista, y nos decía, le preguntábamos sobre la reforma policial, luego de escuchar el discurso del presidente que terminó ahora en su segundo informe. Y nos decía, la reforma policial en el criterio es algo, es una carta que se juega cada campaña, cada elección, pero no es que no será esto. Hay avances, pero será lento este proceso. Hay avances, lo que he mencionado en las escuelas. Pero es lento el proceso. Yo creo que es un proceso, tenemos que verlo como proceso. Cuando una institución, más o menos, ha sucedido tantos cambios, tanta incertidumbre, no se ha establecido una metodología de trabajo formal, una organización que responda a una planificación que continúa en el caso, es un trabajo de ellos. Yo no estoy diciendo como reforma, sino para trabajar, para tener certeza de lo que tienen que hacer, certeza de que van a tener un informe, certeza de que van a tener una sede digna, que van a tener vehículos, teléfonos, armas, porque la administración anterior no comprobó una sola arma. Entonces el ministro ahorita se encuentra con que sí tenemos tres academias, pero no hay armas. El ministro ahorita tiene que trabajarse sobre las manos, y eso no puede pasar con una institución de seguridad. Yo creo que la única manera que nos podemos desligar a la policía, y diablo, podemos, es que es todo el pueblo que sepa, es que tenemos que trabajar con eso. Yo tengo puesta la camiseta, estoy trabajando como mujer muy comprometida con el tema, pero quisiera trasladar en esta oportunidad a los cuatro consejos, que tenemos que trabajar por tener una policía de acorde a las necesidades del país, y diablo. Y ese es uno de los grandes retos, claro, todo el reto que se enfrenta dentro de la institución, pero trasladar eso, lo que se está haciendo, los avances, trasladárselo a la población, y que la población también vea a los canos y se sienta segura. Tenemos algunas opiniones de ciudadanos en lo que piensan del trabajo de la TNC, y expresamos. Dentro de sus posibilidades, yo pienso que también deberían de dar más apoyo, y depurizarle, porque siempre hay algunos malos agentes, no vamos a decir que todos los policías son malos. Y la verdad, pues sí, muy mal, yo ande vivo, he tenido malas experiencias con los clientes de la policía. No préstanle la ayuda que no necesitan, si uno los llama, llegan dos horas, tres horas después. Es muy mal. Muy mal, porque en realidad nosotros los pobres no nos toman en cuenta. Nada, solo la gente que tiene dinero, que en realidad velan por ellos. Está mal. Tienes razón. Porque agarren a los ladrones y los dejan ir a una o dos cuadras. Está súper mal. Malísimo. Bueno, la opinión de algunos guatemaltecos, ya salimos a hacer este sondeo, esta encuesta, y fue la opinión de muchas personas, lo describen como mala, la policía, 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 la policía. Hay que ser más analítico, ¿verdad? Yo creo que cuando la persona se refiere a que los dejan libres en las dos cuadras, muchas veces lo que pasa es que al llegar a la torre de tribunal les sale libre. Y la gente cree que es la policía y la policía, que es el dinero. Han habido muchas capturas, se han retirado muchas bandas, que van de estos dos años de trabajo. Yo creo que el trabajo de fondo, pero es una distancia. El primer entrevistado dice, dentro de sus posibilidades, ¿hace lo que puede caber? Tenemos que establecer una forma de trabajo, hay que controlarlo mejor. Para eso también se está planteando un nuevo reglamento disciplinario. Tienen que cumplir con la función, es servir. Ahorita están terminando un curso que lo tomaron 25 policías, 25 mil policías. Yo iba a decir 25, estaba un poco bajo a la cita. Perdón, 25 mil en servicio, en el sindicato, en el partido a nivel nacional. Y es, ¿cuáles son las funciones de ese libro? ¿Es moral? ¿Es servicio? ¿Es estar entregado? Yo espero que todo esto, que tomó un año más o menos el curso para llegar a los 25 mil. Nos vaya dando una estructura más general, porque también dentro de la policía, pues la verdad que tienen, hay muchos méritos. Yo sí quiero reconocer la buena labor de buen policía. Y lo mismo, sanciono el mal desempeño. Ahora, Adela, se nos acaba ya el tiempo, pero sí quiero enfocarnos rápidamente en esta iniciativa del aumento salarial. Tengo entendido que actualmente son aproximadamente 3.800 quetzales los que venga a un policía y se les quiere aumentar aproximadamente 2.200 quetzales, representando, según la información que tenemos acá, 70 millones de quetzales al año. ¿Será esto posible? ¿Es una posibilidad para que el Estado...? Y va a ser un poco más resistente, digamos, porque ese aumento básico que se tomó como general es sólo para la gente. La idea en dolarizado el aumento es llegar a 76 dólares al mes. Yo creo que es un salario bastante adecuado. Bueno, lo que pasa es que sí, son varios millones. Y ayer cabalmente en el gabinete el ministro de Administración, la ministra de Finanzas y sus servidoras, hablamos del tema, hablamos del tema, hay que analizarlo, hay que revisar que habría que readecuar. Bueno, pues, se les ha dado bonos, hay bonos por especialización, ya también la escuela de especialidades ya sacó la segunda promoción. Vamos avanzando, pero creemos que sí es importante una decisión, acompañada de supervisión. Yo estoy totalmente de acuerdo que la población que quiere es un objetivo. Exacto, sí, porque quizá muchos alumnos no estén de acuerdo con el aumento, porque los alumnos se están protegiendo. Y otra pregunta que surge, si lo podemos decir rápidamente, es ¿podrá este aumento salarial, un aumento salarial, disminuir casos de corrupción que tenemos, quizá el recibir sobornos por parte de ciudadanos? ¿Ayudarán? Pues hay que poner los controles. Yo creo que es parte de una exigencia que hay que hacer de un poco el uso de mejor salario, más responsabilidad y ser más estricto en las acciones. Ahorita ya hay siete delegaciones de inspectoría a nivel nacional, lo cual facilita el trabajo para atender las denuncias de los malos políticos. Yo creo que todo tiene que ser congruente, un mejor salario, más controles. Vamos a estar pendientes entonces los próximos días, las próximas semanas para conocer más de esta iniciativa, ver cómo lo toma el Ministerio de Gobernación y ver si va a ser posible dentro de las finanzas del Estado. Muchísimas gracias. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Gracias.